Hey, ¿qué tal? Soy José Medina y hoy en Nostromo Magazine hemos sentido la llamada y, bueno, no sé si estoy en el lugar adecuado o no, pero yo creo que sí porque... ¿Lo escuchan? ¿Escucho a Dios? ¿Escucho a Raúl Vázquez? La llamada es un espectáculo divertidísimo, emocionante, lleva llenando siete años en Madrid, y el teatro Lara hay que saber por qué. Bailas, cantas, te rías, a mucha gente le ha cambiado la vida, te lo llevas a casa, van a querer repetir y van a traer a su familia, o sea, la llamada es una experiencia más que una obra de teatro y la tienen que venir a ver. ¿Cómo le dirías a un niño pequeño qué es lo más bonito de la llamada? ¿Cómo lo convencerías de que viniera a veros? Lo más bonito de la llamada es que te hace darte cuenta de que lo más importante en la vida es seguir tus sueños y que pese a que muchas veces vivimos en una sociedad que te dicen que vayas a lo más fácil, al camino seguro, no, estudia una carrera, allí tendrás trabajo seguro, no, que al final tus sueños se pueden hacer realidad y como yo en un chudía soñaba con poderme dedicar a esto y me atreví, aunque tenía mucha gente alrededor que me decían que no era el camino correcto, al final creo que la llamada nos enseña que hay que luchar por lo que realmente queremos, lo hacemos y ya vemos, es el lema de la llamada, lo hacemos, lo intentamos y si sale mal, pues mira, a otra cosa, pero al menos lo hemos intentado y probablemente lo habremos conseguido. Cuando te propusieron la hacer de Dios, ¿no te dio miedo en entrar en el conflicto con el Vaticano por tener una imagen más perfecta de la que nos han dado de Dios? Joder, que bonito tío, pues no, no, ni lo pensé, dije que guay que Dios, hubo un Dios negro, ha habido una diosa mujer, ha habido un Dios que es muy joven, que soy yo, yo creo que el próximo tendrá 10 años, así que ha sido un placer que vean en mí ese porte como cantante, como artista en el escenario, porque la verdad es que me identifico por eso, por ser como muy serio y muy, estar muy entero y muy recto, y bueno, Dios también es un poco así, ¿no? No sé, creo. Esperemos, esperemos que sea así. Todo el recorrido que ha tenido la llamada, ¿qué os parece que, bueno, haya habido un primer spin-off de Sor Milagro a la que se avecina? ¿Qué? Ah, no, pero es una gran mentira, ¿no? No, esto es mentira. No, esto es mentira. Claro, está Fórmula TV, Bertel, o sea que ha salido justo... Te está tomando el pelo. Ah, me está tomando el pelo. Correcto. A ver, a ver, a ver, oye pues... No, pero igual Belén, igual Belén. Claro, no, 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 no. No, no, a Belén se la intenté colar, pero tampoco. Anda, anda, que estoy, vamos. No ha colado, no ha colado. No ha colado, no me lo quería, digo yo, ¿cómo no lo voy a saber? ¿Pero plantearías algún spin-off de algún personaje? Hombre, Milagro, este tío, buen spin-off, la verdad. Y Susana Romero también. Nosotros siempre estamos dispuestos a seguir con los proyectos que empezamos, de hecho, La Llamada ya va camino del séptimo año y Paquita ya con su tercera temporada, no sé, yo creo que nuestros proyectos son como nuestra relación que es eterna. Yo, que siga la mejor, bailando reggaetón a todas las horas, Si esto es fe, tómame, tómame un sal corriendo, que me da mucho miedo y no sé cómo hacer.